hola qué tal inversionistas de élite aquí su amigo Enrique Quijano de su canal Patrimonial Inverso recuerden que siempre estamos subiendo información de valor para que se mantenga actualizado en la información más reciente de las bienes raíces en el estado de Yucatán el día de hoy venimos a hacer la comparación de los diversos tipos de desarrollos que existen actualmente aquí en el estado de Yucatán bueno son sólo tres tipos de desarrollos el primero que es el básico que es la inversión que es la pura tierra sentada en una buena ubicación que en su momento pues se va a llegar a urbanizar pero esta inversión pues es a 10 a 15 años por lo general no son inversiones a mediano o largo plazo dependiendo en qué ubicación esté si es muy importante la ubicación y siempre te lo recalgo en todos los vídeos porque si no está bien ubicado para cuando te toque revenderlo se te va a ser complicado vamos para el segundo desarrollo el segundo desarrollo es el semi urbanizado es este que ya te entregue a calles blancas moconeras en una entrada distintiva una que otra amenidad las amenidades van a variar no son las mismas en todos los desarrollos las amenidades pues varía dependiendo la inmobiliaria que lo esté manejando el desarrollador se hagan las estrategias de cómo colocar en este caso pues los terrenos como como vendérselos a ustedes también ahí es muy importante la ubicación no porque traiga amenidades no significa que la ubicación la ubicación sea lo último no la ubicación siempre va a ser importante siempre tiene que ver que esté en una zona turística en una zona de bastante crecimiento si está cercano a la playa pues bueno su pluralidad es mayor y el por qué porque siempre todos van a preferir ese punto estratégico no pero varía varía las amenidades pero es el desarrollo que está más consolidado que yo te recomiendo en el que inviertas más porque este es a corto plazo en 3, 4 o 5 años ya estás viendo tu inversión ahí ya puedes empezar a revender y tener rendimientos ahí no o construir algo el tercer desarrollo y que es de los que también son buenos pero yo no manejaba son residenciales la residencial pues es algo con calles pavimentadas con unas monconeras una entrada enorme distintiva así bien bonita casa club club de playa con varias amenidades muchísimas amenidades parques área para niños es una inversión pues un poco mayor no que las de los de inversión no se me planejaba por lo que en el área de estas inversiones ya están arriba de 450 mil medio millón de pesos no porque porque ya están entregando un desarrollo muy muy consolidado con luz eléctrica con agua con todos los servicios entonces este es el desarrollo que viene buscando personas que se planean a venir a vivir aquí a Yucatán en un corto plazo sin embargo sin embargo si no está dentro de tus posibilidades existen los otros dos desarrollos de inversión o semi urbanizado consejo para el de inversión el que no se va a venir a vivir acá que solamente quiera que crezca su dinero es lo de inversión semi urbanizado el que más adelante a lo mejor planea venirse a vivir o simplemente quiere ver su inversión a corto plazo porque 4 o 5 años quiere vender y tener utilidad de tu dinero este es buenísimo y este es como que la media de los otros dos para invertir o sea y no está para nada elevado su precio igual es financiado residencial es para aquella persona que planea venirse a vivir aquí al estado de Yucatán y quiere vivir en una zona cómoda a lo mejor porque ya tiene toda su vida terminada arreglada ya se jubiló ya solamente quiere disfrutar de lo que ha hecho en esta vida que todos nos merecemos por supuesto disfrutar del trabajo el fruto de nuestro esfuerzo sabemos que han sido unos años complicados con esto de la pandemia y es muy importante invertir en este canal siempre les vamos a motivar para que vayan a invertir en tierra si no quieren comprar conmigo pueden comprar en otra inmobiliaria yo solamente les traigo consejos para que puedan invertir solamente consejos inversionistas para que lo hagan bien de una mejor manera acuérdense ubicación certeza legal buen precio no te quedes con el primer desarrollo checa todos los desarrollos que estén disponibles pregunta 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 todos a todos los asesores no te vayas con la primera opción para que sea realmente una buena inversión como siempre su amigo Enrique y Cano trayéndole consejos e información de valor si les gusta mi video y mi canal les agradezco que les den like que se suscriban a mi video estos videos te van a servir más adelante si quieres tomar una decisión pues hay puntos claves consejos que te estoy dando y son totalmente gratuitos me apoyarían muchísimo suscribiéndote que tengas un excelente día inversionista saludos gracias